Han derivado a mi indolencia, un modelo que hace que suene como los violinistas del Titanic, que sigan cantando la misma tonada mientras que su barco se sigue hundiendo. Y aunque ustedes mientan, aunque ustedes engañen, aunque ustedes tienen estos discursos de lugares comunes que saben que no tienen ansiedad en la realidad, hoy su principal adversario se encuentra en las calles de Venezuela. Y esa es crueldosa verdad que ni la publicidad, ni el miedo, ni la represión puede callar. Nuestro país necesita cambiar, nuestro país merece cambiar, nuestro país no tiene futuro mientras que una camarilla de privilegiados siga tomando las decisiones por todos. Nuestro país no tiene futuro mientras sigamos viendo los repasios de crítica como desestabilización. Nuestro país no tiene futuro mientras sigan siendo ustedes quienes administren la renta petrolera y la hacienda pública. Por una razón sencilla, se desplazaron. Se olvidaron de por qué entraron a este oficio. Se olvidaron de los discursos que en los noventa prometían acabar con el bipartidismo y los viejos vicios. Se olvidaron de eso que nos llevó a ustedes a recorrer calle y hablar de revoluciones. La única revolución que hubo en nuestro país fue la de los bolsillos de unos pocos que vivían como reyes, que entre la mayoría del país ha conocido un cable. Gracias. 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 Gracias.